Bien, en nuestras noticias del canal 8, señal 23, vive tu puerto.cl y plataformas también que se adhieren a nuestra transmisión, vamos a saludar a Rosmiri Aránguiz, que es actual concejala de la comuna de Gualpén, pero es candidata a alcaldesa por esa comuna para los comicios del mes de octubre del año 2024. Le saludamos con mucho afecto. ¿Cómo estás, Rosmiri? Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por el espacio, por estar acá con ustedes. Y contenta igual, hemos estado ahí harto en terreno, ya tuvimos una jornada maratónica en la mañana en el Consejo Municipal de varias comisiones, así que trabajando harto ahí para poder colaborar con la comuna. Rosmiri, uno de los temas que se barajan a estas alturas del año en la interna municipal es el presupuesto del próximo año, en este caso 2024. ¿Eso está definido, está votado, está oleado, sacramentado eso? Sí, lo estamos trabajando. De hecho, las comisiones que sostuvimos hoy fueron en base a eso. Estamos analizando el presupuesto. Bueno, la administración nos presenta a nosotros una propuesta y tenemos plazo hasta el 15 de diciembre para votarlo. Por eso ya estamos en comisiones. Aún no nos citan al Consejo, derechamente, donde es la votación. Pero yo, de hecho, ando aquí con la propuesta de presupuesto. Igual los concejales tenemos ciertas limitancias al momento de opinar o influir. Sí, nosotros podemos disminuir partidas. Por ejemplo, proponer que una partida se disminuya, pero no podemos aumentar partidas, que más recursos se vayan para tal actividad o tal programa. Esa es una de las limitantes. Y lo que nos exige la ley, sí, es que debemos votar por un presupuesto debidamente financiado. O sea, que el total de ingresos corresponda con el total de gastos. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener mucha atención. Y ahí estábamos revisando hoy día, por ejemplo, se va a eliminar un programa en Hualpen, que es el programa Calle. Y eso varios concejales nos llamó la atención. Y claro, nos explicaban que ese programa ya se eliminó hace un tiempo y esos recursos los tomó una ONG. Que iba a estar preocupada de las personas en situación de calle en Hualpen, que a la fecha son 30, en las pesquisas que hay en general. Pero es una de las aristas que tenemos que ir cubriendo, porque igual tenemos hartos rucos. Yo he hecho recorridos calle con algunos vecinos y tenemos hartas personas en situación de calle. Lo que es grave, por cierto. Gente que vive en la intemperie casi. Exacto. Y a veces se trata de reintegrar, pero cuesta. Muchas veces ya se acostumbran a este estilo de vida. Pero hay que estar ahí presentes, porque igual necesitan salud, igual necesitan colaboración de alguna manera, no pueden quedar abandonados. Así que esperamos que la ONG en este caso, creo que es Catim la que se adjudicó el programa para cubrir Hualpen, pueda abarcar en sí a los vecinos. Y cuéntanos, Rosemary, el presupuesto ya tiene una cantidad más o menos definida, ¿no? Que va a ser mayor que la temporada anterior, que la aprobación anterior. Eso estábamos revisando. El presupuesto viene aproximadamente por 25 mil millones de pesos y fracción. Y es un 17% adicional al del año pasado. Sí, esa es como la novedad. Igual hay que considerar que tenemos un gasto de al menos 3 mil millones más de pesos en la basura. En todo lo que significa el retiro y el traslado, porque estamos yendo a Chilean a dejar nuestra basura. Entonces el gasto aumentó en base a lo que gastábamos antes, el presupuesto para el 2024. Porque el 2023 aumentó en 2.600 millones. Pero el 2024 se pronostica que vamos a gastar más o menos 3 mil millones de pesos más que antes. Entonces ya eso no significa que el presupuesto va a sufrir modificaciones. ¿Y hay algunas partidas presupuestarias en algunas áreas específicas que cuesta más nivelar o responder a la exigencia actual, no sé, salud, educación? Sí, por ejemplo, en salud estamos bien. De hecho, la DAS de Hualpen es una de las pocas que son autofinanciadas, que ellos tienen los recursos suficientes gracias al per cápita y sus programas de financiar el funcionamiento propio de la DAS. El único traspaso que le va a hacer el municipio a la DAS es para pagar el programa de bienestar, que eso está por ley establecido. Pero sí en el DAEM tenemos un déficit que le está pasando a la mayoría de los municipios, de la educación municipal, por este cambio que va a haber a los servicios locales de educación. A medida gradual han ido disminuyendo los recursos hacia la educación municipal. Entonces ahí, la verdad es que al DAEM le ha costado un poco, pero están haciendo todo el esfuerzo para poder seguir funcionando de la mejor manera. Y el municipio les va a tener que traspasar más o menos 600 millones de pesos para poder funcionar. Hay un ítem, yo no sé si se maneja dentro del presupuesto. Hoy día me contaba Rosemary, falleció una persona en una cancha de Hualpen que conmocionó mucho a la gente por lo que representaba una mujer en este caso. ¿Hay un presupuesto destinado a la seguridad? ¿También se trabaja en ese sentido o se va caminando aparte, paralelamente en esa función? Sí, está dentro del presupuesto porque tenemos los anexos donde vamos viendo toda esa temática. Y ahí también está considerada el plan de seguridad y su ejecución. Ahí vienen los programas y los recursos que se van a destinar a esto. Pero claro, fue lamentable ir a la noticia, despertar con esa noticia, sobre todo si la persona estaba ahí. Y claro, se dice que era consumidora de drogas, tenía 30 años. Entonces, vemos que la droga es un flagelo muy fuerte en Chile y en nuestra comuna. Estuve participando en el Consejo Comunal de Seguridad, aunque oficialmente no soy la concejala que es parte, pero fui igual para estar en conocimiento. Y claro, ahí nos decía Garabineros que el problema principal en Hualpen es la droga. Algo que yo mencioné en una de las entrevistas anteriores también, porque al final, debido a la droga, los chicos que tienen robos menores vuelven a reincidir con tal de comprarse droga y así empiezan a involucrarse en muchas más temáticas. Y también empiezan estos grupos de las venganzas y los asesinatos, que también están asociados a lo mismo, a la venta de drogas. Entonces, un flagelo que tenemos en la comuna, y yo ahí estoy prestando atención porque estamos estudiando todavía el presupuesto de que Senda tenga más fuerza en la comuna. Porque claro, nos presentan un programa, pero a mí me interesa ver que realmente hay una intervención potente, es los establecimientos educacionales, es las poblaciones, para poder frenar de alguna manera esto y prevenir que más personas ingresen al círculo vicioso de la droga. Cuesta mucho. También siempre se habla que la dotación de carabineros, por ejemplo, no es la suficiente como para hacer patrullajes constantes, mañana, tarde, noche, madrugada. Se hace difícil eso también. Sí, en Hualpén tenemos ese problema. La verdad es que una de las debilidades que tenemos en seguridad se ha solicitado cuando hemos tenido situaciones graves, por ejemplo, cuando encontraron las personas ahí camino a Chome, fallecidas. Hemos solicitado muchas veces el tema, pero depende netamente del Ministerio del Interior. Y bueno, hablando con carabineros, ellos dicen que no tienen tampoco los espacios para que lleguen más carabineros, y era una de las excusas que se nos daban. Por eso estamos esperando que se concrete el proyecto de la nueva cuarta comisaría de Hualpén, que en el fondo están los recursos y fueron aprobados por el gobierno regional, pero aún no se ve más avance. Está todo en temas de licitaciones y esperando para que ya se pueda ejecutar. Y lo otro es que también necesitamos más denuncias, porque los carabineros nos explicaban que a medida que hay más denuncias, se pone atención en la comuna y dicen, hay más delito, entonces sí tenemos que preparar más contingente para esa comuna. Pero muchas veces los vecinos dicen, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Igual uno entiende la desconfianza que existe hacia las instituciones muchas veces, pero igual hago el llamado a hacer la denuncia, el denuncia seguro funciona. Nos decían el otro día en el mismo Consejo de Seguridad que pasamos de tener 50 denuncias a esta fecha del año pasado a tener 75 en esta fecha del año pasado con el denuncia seguro. Y realmente es anónima la denuncia. De hecho la persona que contesta es la que va a dejar sus datos para hacer la denuncia. No van a quedar en la denuncia el registro de los datos de la persona que llamó. Entonces el sistema en ese sentido es seguro para denunciar, así que igual les animo porque hay vecinos que dicen, yo sé que en esa casa venden droga, yo sé que el de allá fue el que le disparó al de acá, y no se atreven a denunciar. Pero el denuncia seguro tiene como ese resguardo de que es un abogado el que presta sus datos para hacer la denuncia. No queda el registro de la persona que llamó. Ruth Miriam, usted recorre la comuna, me contaba de arriba para abajo, hay un tema actual, hay votación el 17 de diciembre por la constitución, ya sabemos, a favor y en contra. ¿Con qué se ha encontrado con la gente en estos recorridos? ¿Está muy interiorizada la gente medianamente? ¿Qué ha captado en terreno frente al plebiscito que viene? Mire, lo primero que la gente quiere es el fin del proceso constituyente, eso es lo que está más que claro en la calle. Uno conversa con los vecinos, las vecinas y están cansados de seguir repitiendo este proceso, ellos ven que se gastaron recursos, que de nuevo hay otra elección y otra votación, y vamos a elegir consejero y vamos a votar por un plebiscito, entonces ya es un agotamiento respecto al tema, y no se ven avances en las soluciones, o sea, nos quedamos trancados en esto de los procesos constitucionales, entonces lo primero que se nota y es seguro en la calle, que los vecinos quieren el fin y el cierre del proceso constituyente. Lo segundo es que aún hay dudas respecto a cómo votar, de hecho muchos vecinos me preguntan cómo vamos a votar, qué vamos a hacer, qué se recomienda, cómo está el análisis, aunque hay algunos que ya están definidos más por el en contra igual, así conversando, pero también por el en contra porque quieren que se cierre el proceso, es como en contra del proceso constituyente de que ya no quieren que esto continúe. Entonces yo creo que ahí tenemos que ahondar los esfuerzos, sabemos que el voto es obligatorio, pero que el mundo político, que al final en el Congreso es donde van tomando estas decisiones, ya se entienda que se tiene que cerrar este tema, el proceso constituyente, y que se hagan los cambios necesarios, que son los que se debieron legislar desde el principio, porque si en la calle la gente pedía mejorar las pensiones, es porque es una realidad que las pensiones son malas, o sea, yo hablo con los adultos mayores de la comuna y llegan apenas a fin de mes, y también hay vecinos que dicen yo ya no recuerdo lo que es ir al supermercado y hacer un pedido porque apenas les alcanza la plata, entonces sí hay que legislar en muchas materias, en seguridad como hablábamos recién, pero hemos estado envueltos en todo este proceso, en que Chile se divida, porque lamentablemente se ha generado una polarización en el país, de que se terminan llevando mal los que están a favor con los que están en contra, y no es la idea, la idea es que encontremos soluciones, y no que sigamos dividiéndonos y formando grupos y peleándonos. Acerca del verano, el verano en Gualpén hay que prepararse, ¿no es cierto? Bueno, parajes, yo diría que sobran, hay postales en Gualpén que destacar, ¿no? Sí, mire, la buena noticia es que se estaba evaluando poder habilitar Ramuncho para el baño, y ya está como una playa habilitada para el baño, bueno, hubieron estudios de aguas, igual que nos explicaba la autoridad marítima, que ya dieron el visto bueno, la autoridad sanitaria, de que el uso de las aguas de Lenga y de Ramuncho están habilitadas para el baño, así que por esa parte vamos bien. Ahora lo que hay que habilitar es que hayan salvavidas en esos lugares para que puedan también ya dar el visto bueno y comenzar la temporada y que vayan a disfrutar ahí a la comuna. Ya, Ramuncho me decía y Lenga, con salvavidas, bueno, además que el plus de Lenga es que hay un polo gastronómico ahí también. Sí, sí, de hecho cuando hablo con personas de otras regiones del país, dicen que han venido a Gualpén a Lenga y han comido las mejores empanadas de su vida. Así que vayan a Lenga porque tenemos una muy buena atención ahí de los emprendedores del sector y también, de hecho desde Lenga se pueden trasladar a Ramuncho a través de barcazas. ¿Está esa posibilidad o lo otro es hacerlo caminando también, atravesar hacia el otro lado? Bueno, está el Parque Pedro del Río Sañarto también habilitado, ¿no? Sí. ¿Cómo va a pasar la desembocadura? Exacto. ¿También? Sí, en la desembocadura, bueno, igual hay hartas atracciones, está el parque, se puede visitar el museo, pero lo importante es que no es habilitada para el baño. De hecho hubo un problema con unas barcazas un tiempo atrás que hasta unos pescadores tuvieron riesgo ahí, entonces ese sector sí que no es habilitado para el baño por la geografía que tiene, es muy peligroso. Sí, el oleaje es bravo. Exacto. Y lo otro es que hay un lugar en Gualpén, que es la Caleta Chome, que es muy hermosa, ¿no es cierto?, que no está habilitado tampoco para el baño, pero tiene una vista excepcional. Lo que se supo o lo que sabía, yo no sé qué información tiene usted, que alguna vez alguien habló de un proyecto para que Chome se transformara también en un polo gastronómico, pero yo no sé si alguna vez esa idea se llegó a concretar o está por ahí en algún archivo o está en proceso de, porque había, me acuerdo yo, unos locales que estaban vendiendo, por ejemplo, empanadas, bebidas también, pero no estaban formalizados y llegaba, ni le digo cantidad de gente, porque ahí está la ballenera, que ahí es pura historia también, hay gente que quiere tomar fotografías, está el océano, el amplio océano, hay un lugar realmente idílico eso. Bueno, actualmente hay locales que son como de las mismas casas que están ahí, pero no sé, ha hecho algo mayor, una inversión mayor, pero nosotros desde el Consejo hemos estado hace tiempo insistiendo porque Hualpenes está tomando mucho el eslogan de una comuna ecoturística, entonces tenemos los lugares, pero sí tenemos que ir potenciando más el turismo y eso estamos revisando que en el presupuesto igual se considere y los programas que vienen para el próximo año igual estamos revisando que se pueda hacer algo allá, por lo menos por ahora está seguro el tema del mejoramiento del camino hacia Lenga y la ciclovía hacia Lenga, pero claro, en Chome, Perones, falta más inversión también. No de Perón y ni hablar, la vista es espectacular, es maravilloso cinematográfico. Exacto. Hablemos de su campaña ahora, Rosemary, porque usted está postulando y va a estar en la papeleta del próximo año candidata a alcaldesa de Hualpen. En base a toda esta información que nos da, yo me imagino que usted está escribiendo su propia hoja de ruta, su bitácora, para presentar en algún momento a la comunidad y decir yo quiero ser alcaldesa de Hualpen por estos puntos. ¿Cuáles son los que están sobre la mesa hoy día elaborando en este sentido, Rosemary? Y bueno, como les comenté en la entrevista anterior también, estamos recorriendo la comuna, es un trabajo que hemos hecho desde antes de la campaña, concejala, después durante la campaña, ahora como concejal, tratando de canalizar de alguna manera todas las inquietudes de los vecinos, porque son variadas. Y a mí lo que más me interesa es que los vecinos tengan la confianza de acercarse y plantear sus problemáticas independiente del sector que sea o a quien hayan apoyado en alguna elección, porque yo creo que no podemos estigmatizar o poner un prejuicio sobre las personas. Y quiero trabajar fuertemente en el tema de la prevención del consumo de drogas y también detener lo que sea y tenga relación con el tráfico y microtráfico de drogas en la comuna. Como hablábamos anteriormente, necesitamos más dotación de carabineros, necesitamos mejorar muchas cosas en la comuna, que venga la PDI, por ejemplo. A lo mejor, yo sé que la administración actual estuvo haciendo gestiones para que la PDI llegara a Hualpén y no se pudo concretar por diversas razones, que no les gustaba un terreno, que acá no, por diversas razones, la gestión la trataron de hacer, pero independiente de eso, la PDI sí tiene que prestar servicios en la comuna. Entonces, estén o no estén físicamente ahí con un cuartel, por ejemplo, que sí podamos hacer con ellos programas de intervención en las poblaciones para desbaratar las bandas o los grupos que estén generando la venta de tráfico y microtráfico de drogas. Y también presentar una transparencia rotunda a los vecinos de los recursos municipales, de los programas que se aplican, de todos los que estén involucrados en eso. Yo creo que hoy día en general en Chile no me refiero específicamente a mi comuna, pero en general en Chile lo que ha pasado ha sido mucha desconfianza por los mismos casos de los convenios, de las fundaciones, y creo que tenemos que tener autoridades que sí trabajen en pro de las personas y con transparencia hacia los demás. Y bueno, yo personalmente mi motivación no es una motivación personal, sino de poder servir a la comunidad, y yo creo que las personas perciben eso cuando conversamos, porque yo creo que las personas se dan cuenta, en la conversación diaria, en el terreno, en las ferias, cuando andamos, cuando los vecinos me llaman y los voy a ver, entonces ellos se dan cuenta que en el fondo la motivación es sincera, es para poder colaborar y servir. Cruz Meri, usted ha interactuado con políticos de verdad, de años, me imagino que ha interactuado con ellos y siempre se habla, hay una desconfianza, además que los políticos marcan muy poco en cuanto a aprobación, los partidos y las personas que, llámese senadores, diputados, la autoridad que está en el tapete, en el ojo público, constantemente, hay una desconfianza y una lejanía de la gente que es muy evidente de los políticos y crédito, credibilidad y en ese sentido usted es muy jovencita, ha llegado a la política, se ha encontrado ahora con un ambiente árido en esa condición de hablar con estas personas que están en el Congreso, no sé, que están como autoridades ejerciendo, cuesta llegar a entenderse con ellas sabiendo que arrastran un historial que no es muy positivo, digamos. Sí, yo creo que hay dos aristas, la persona en sí y los partidos, por una parte están los partidos políticos que sí han ido perdiendo este último tiempo un poco de apoyo desde la ciudadanía, los grandes partidos, los más antiguos, pero yo creo que las personas en el fondo esperan que llegue algo bueno, que esperan una oportunidad de alguien que realmente se la quiera jugar por ellos y yo lo digo porque he visto el crecimiento, por ejemplo, del partido en el que estoy, que es el Partido Social Cristiano, que el crecimiento exponencial es notorio, o sea, hace poco salieron unas cifras del crecimiento de los partidos y nosotros crecíamos al mil por ciento y otros partidos que eran más antiguos estaban disminuyendo su porcentaje de crecimiento y el Partido Social Cristiano ha dado la sorpresa en ese sentido y eso que aún no se ingresaba en las firmas de la región metropolitana, que van siete mil ahí, que ya se ingresaron y que ya va a estar constituida. En menos de un año que nosotros nos constituimos en enero de este año ya vamos a tener constituido casi todo Chile. Nos faltan cuatro regiones para ya ser un partido nacional y eso es algo histórico y es algo que en la calle uno conversa con la gente y quiere apoyar de verdad. Nadie les dice, sabe que aquí esto es para, no sé, apoyar una cosa desconocida, sino que se le entrega hasta un tríptico donde trae la información de los principios del partido, los estatutos y las líneas de trabajo, las redes sociales y todo eso. Entonces por una parte está eso, quizás la desconfianza es más a los que han estado ahí por años pero no han hecho algo fuerte de beneficio hacia las personas. Pero también está por otra parte la confianza y la desconfianza hacia la persona individual más que hacia el partido y yo creo que ahí es donde uno puede trabajar porque las personas en el fondo sobre todo cuando se trata de un trabajo comunal como ser concejal o alcalde es un trabajo de votar por la persona, del persona a persona más que por un conglomerado político. La gente ahí se fija en quién lo va a ayudar de verdad, quién le va a prestar atención, quién corrió cuando lo llamaron o trató de ayudarles de alguna forma sabiendo que igual nuestras funciones son limitadas pero que dentro de lo que podemos hacer tratamos de colaborar. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y se dio un contacto. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Muy bien, gracias. Nos ha acompañado Rosemary Aránguiz actual concejala de la comuna de Gualpén y que va a estar en la papeleta del año 2024 candidata a alcaldesa por esa comuna. Con ella estamos despidiendo la edición de noticias en las pantallas del Canal 8 Señal 23 www.vivitupuerto.cl y diversas plataformas. Mañana será otro día. Muchas gracias por estar con nosotros.